Anda a conseguir un capa roja del guerrero del dragón, Kung Fu Panda 4 solo le quedan 12455 copias y una gesto escado o semote Kung Fu Panda 4 tienen que ingresar a la experiencia llamada, para conseguir el gesto tienen que hacer 4 misiones es jugar por 15 minutos, pasarse la etapa 1, 2,3 requiere de un acompañante una vez completado las misiones lo reclaman, para conseguir la capa tienen que comprarlo con 50 mil puntos de comida los puntos de comida se consigue jugando las etapas suerte a todos.